bueno chicos buenos días de nuevo y vamos a encontrar ahora el valor de un número imaginario puro por medio de una ecuación en este caso tenemos la ecuación 2x a la 2 más 10 igual a 2 para ello debemos de tener en cuenta las propiedades de los números imaginarios y las reglas de las operaciones proseguimos como les dije que tener en cuenta la regla de las operaciones o ley de operaciones inversa y para despejar una ecuación debemos de tener pendiente que en estos momentos me está estorbando el 10 por lo tanto la operación inversa de la suma de la operación suma es igual a la resta entonces a ese 10 le voy a restar 10 de este lado de la igualdad pero así como se los restos de este lado de la igualdad también se lo debo restar del otro lado de la igualdad y me i resto 10 menos 10 me da cero entonces me quedan todos x a la 2 es igual a 2 menos 10 menos 8 pero sigo ahora que me está estorbando este lo que está aquí y el 2 x x al cuadrado por lo tanto su operación inversa es la división voy a dividir entre 2 ambos lados de la igualdad si lo divido acá lo divido el otro lado también y esto solucionando 2 entre 2 es 1 me quedaría x al cuadrado menos 8 entre 2 es menos 4 ahora resuelvo la potencia y tenemos que está aquí en la operación inversa de la potenciación en la radicación voy a introducir en raíz cuadrada tanto el x al cuadrado como el menos 4 resuelvo de este lado que la raíz cuadrada de aquí al lado de x y acá me queda la raíz cuadrada de menos 4 pero cuál es la raíz cuadrada de menos 4 pues es fácil de decir lo que es la misma raíz cuadrada de 4 multiplicada por la raíz cuadrada de menos 1 esto teniendo en cuenta y aplicando la propiedades de la raíz cuadrada por lo tanto resuelvo la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de menos 1 aplicando la propiedad de números imaginarios entonces me quedaría y el resultado de esta operación es x igual a 2 y espero les haya servido suscríbanse a mi canal Mauricio Morales Belén yo 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 yo